La seguridad de tus praderas es muy importante y el control de malezas y plagas es vital para lograr la productividad deseada. Pero cuando llueve, estas aplicaciones pueden perderse y afectar tu rentabilidad, así como la calidad de tus pastos. Tranquilo, con Carrier podrás asegurar los agroquímicos en los que has invertido. Con su tecnología, la lluvia no será un problema nunca más. Su poder encapsulador atrapa la gota, protege su poder activo y logra que su efecto se prolongue, garantizando la penetración de los herbicidas o el pesticida sin afectar tus pastos. Asegura tu inversión gota a gota con Carrier. Encuéntralo en tu almacén de confianza o en www.colinagro.com.